A ti, que eres la primera persona a la que llaman cuando las cosas se tuercen. Que el mar te inspira confianza, fuerza y seguridad. Que te gusta viajar para encontrarte con quién eres o con quién puedes llegar a ser. A ti, que te sientes unida a la naturaleza y disfrutas con el crujir de la tierra bajo tus pies. Que aplicas las normas porque sabes qué es lo correcto. Que compartes, vives, sientes y aprendes porque en ocasiones también fallas. A ti, que escalas hasta lo más alto para buscar tu lugar. Y a ti, que a veces no encuentras tu sitio. Descubre tu próximo destino. ¡Gracias!